Nos han llegado quejas por el mal estado en que se encuentra parte del recorrido de Paseo de la Morcuera, del Parque de los Arroyes. Rejillas levantadas o falta de ellas, tapas de registro rotas y el mal estado en que se encuentra la balsa existente en la zona, con suciedad y piedras acumuladas en su interior, así como faltas de piezas en su perímetro, escapes de riego por goteo, etc. Rogamos que se haga una inspección en la zona para solventar todas las incidencias anteriormente descritas.